Buenas, con motivo del cuarto aniversario de ROEX vamos a regalar un vale de 200 euros. No sortear, lo vamos a regalar y de ahí el concurso de ¿Qué harías por unos patines 2? Yo me pondría un bikini y patinaría por el fondo de una piscina. Este concurso es global, puede participar quien quiera y de donde quiera. Lo único que tenéis que hacer es suscribiros a nuestro canal de YouTube y poner un comentario ¿Qué haríais por unos patines? No lo hagáis, solo ponedlo. Gracias.